La subasta realizada el día de hoy tiene una gran importancia para el país. En primer lugar, nos llegaron ofertas por el orden de los 490 mil millones de colones, es decir, 790 millones de dólares. Estas ofertas en su conjunto representan un monto realmente importante y significativo para un país como el nuestro. En segundo lugar, de las ofertas que nos llegaron, seleccionamos apenas el 55%. Precisamente debido a la gran cantidad de recursos que querían ser invertidos en el Ministerio de Hacienda, es que se toma la decisión de únicamente aceptar las mejores ofertas para la hacienda pública costarricense, es decir, aquellas ofertas con la tasa de interés más baja. Con eso se logra también una reducción importante en las tasas de interés. Por ejemplo, un bono a 11 años que hace apenas un año se colocaba al 9,25%, hoy fue colocado al 6,95%. Es decir, un 2,30% menos que hace apenas un año. Esta situación que se presenta, que es muy positiva para el país, es así gracias a la confianza del sector financiero costarricense. Ellos, quienes están revisando constantemente las cifras fiscales del país, nos vienen a decir a todo Costa Rica que el camino de ajuste fiscal que se ha presentado y donde se ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es el camino correcto, que ese es el camino que le genera confianza. Y ahora lo que resta para completar ese camino es la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de los proyectos de ley que vienen a mejorar el componente del ingreso de la hacienda pública. Este componente de ingreso es apenas un tercio de todo el ajuste fiscal. Los otros dos tercios están concentrados en la parte del gasto y ya se están ejecutando. Hacemos un llamado respetuoso a las diputadas y diputados para que aprueben estos proyectos de ley y nos ayuden a consolidar este proceso de ajuste fiscal que solamente beneficios le trae a nuestro país.